La mula en el proceso del café se ha convertido en un emblema que le ha dado la vuelta a todo el mundo. Por años, han servido como medio para transportar los sacos de café que se recolectan en las plantaciones para luego llevarlos por quebradas topografías. Cada costal contiene un promedio de 70 kilogramos, una capacidad adecuada para que el animal los pueda transportar. Equilibrada la carga del café cosechado sobre su lomo, la mula comienza el recorrido por senderos empinados. Esta labor la han protagonizado los mulares desde la época de la harriería hasta nuestros días, tiempo en el que además de tradición, han sido fieles compañeras de los caficultores. A lomo de mula queda plasmado el trabajo de estos mulares por las verdes montañas de las regiones colombianas. Pero hoy, al conocer el servicio que prestan estos ejemplares, seguramente los seguiremos recordando al tomar una taza de café. Podría decir que las tenemos desde toda la vida, desde nuestros abuelos, porque es una herramienta que es indispensable, sin las mulas. No sería fácil desplazarnos con el café hasta la finca y después de la misma finca ya llevarlo hasta el pueblo para venderlo. Este café ya está en óptimas condiciones para llevarlo al mercado. Es un café de excelente calidad. Ya lo vamos a echar al empaque y el empaque se lo cargamos a la mula o a las mulas y con él para la federación. ¡Suscríbete al canal!